Música Y como todos los martes nos acompaña Javier Carela. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Nieves? Bueno, hoy nos trae Javier Nueces. Vamos a hablar del nogal. ¿Y por qué será? Pues precisamente porque ahora es un gusto darse un paseo por un huerto que tenga un nogal. Y es que es la fecha de la maduración del nogal que yo creo que es la mejor fecha para el nogal de recoger sus frutos que son las nueces. El nogal es un árbol magnífico, además muy frugal, también podremos hablar de eso. Tiene multitud de aplicaciones, multitud de propiedades y es un árbol perfecto incluso para jardinería y para paseos. Vamos, yo creo que lo tiene todo. Entonces esta mañana, pues caminando por el vivero, he tenido que ir hacia la parte del otro lado del río que tenemos en una zona allí cultivada. Y me he encontrado con un nogal precioso. Y me acuerdo también de que ayer precisamente estuve en Jaca con mi amigo Daniel Gómez y con otro viverista de ahí que se llama Javier, que también es amigo. Y estuvimos viendo un parque precioso que en Jaca, madre mía, que parques más bonitos tienen. Y vimos un ejemplar de Juglands Nigra, que es un tipo de nogal europeo, que ese sí que es autóctono del centro de Europa, que es pariente de este Juglands Regia, que es el cultivado aquí en España. Y bueno, he enlazado un poco las dos cosas, el nogal negro de ayer y el nogal Juglands Regia cultivado aquí por sus frutos. Y digo, pues vamos a hablar hoy del nogal, que además, pues precisamente es lo que tiene, que madura ahora y es un fruto también de otoño. Y es un fruto muy fácil de conseguir y muy propicio para todo tipo de huertos, porque apenas requiere cuidado, se conforma en una laderita así un poco fresca. Es un poquito exigente en suelos, pero en cualquier huerto se viene a dar muy bien. Y también se asilvestra con una facilidad pasmosa en las orillas de algunos bancales de regadío, en ribazos un poco descuidados. Y también en zonas de ribera, en zonas aquí con suelos un poquito húmedos, que aunque es exigente en suelos, la zona de las rieras, pues le van muy bien y se asilvestra prácticamente por toda España y por todo el sur de Europa. Y en Aragón también está salpicando todas las vegas de los ríos aragoneses y lo podemos encontrar muy fácilmente asilvestrado. Es un árbol magnífico, un árbol que se hace tremendo, es un árbol que llega a medir 20-25 metros de altura. Un árbol del que yo he leído, es que casi me cuesta hasta creerlo, que puede tener hasta dos metros de diámetro de tronco. ¿De diámetro? Diámetro de tronco, dos metros, eso es una barbaridad. Y eso me da pie a comentar el que yo tengo un recuerdo infantil de cómo mi tío Francisco, en la zona de la Vega del Martín, que es una zona en la que también se cultiva mucha chopera, con una zona muy fértil, con unas huertas riquísimas, después de la guerra había muchos nogales, muchas nogueras, que es un término muy turonese, el término aquí de nogueras es muy tradicional, también hay algún apellido noguera, me acuerdo de mi amiga Gemma Noguera de Becete, que tenía un artista de Becete. Y en la Vega del Martín, como digo, por lo visto había unos ejemplares grandísimos, unos ejemplares de nogal fabulosos, monumentales, de diámetros míticos, pero que en un momento determinado de la posguerra desaparecieron todos porque dieron allí a poner el pie madereros valencianos y madereros de Cataluña buscando precisamente estos nogales de madera preciosa. Y en estas épocas de penuria y de posguerra, pues nadie se negó por cuatro perras, que a la postre fueron cuatro perras, a deshacerse de aquellos magníficos nogales, que mi tío comentaba que no sé cuántas talegas y cuántas las medidas antiguas de peso que tenían ellos daban de nueces y que desaparecieron con estos madereros que vinieron a buscar y comentaban incluso cómo hacía falta, pues, estas cosas que tienes como un poco mitificadas en tu recuerdo infantil, que te las cuenta tu tío, ¿no? Y decía, pues unos carros con seis mulas hacían falta para sacar el nogal del tío Joaquín del muerto. Y estas cosas a mí se me han quedado muy grabadas y me ha venido a la cabeza un poco al ver las medidas monumentales de los dos metros de diámetro. ¿Quién sabe si en el Bajo Martín o en el Guadalope mismo no teníamos nogales de este calibre que desaparecieron todos con estos madereros que fueron uno por uno deshaciendo el patrimonio nogarístico aragones. Bueno, su ultimo, de otras formas, tanto en el Baja Aragón como en todo el sur de Europa, es milenario porque, aunque hemos dicho que es una planta foránea que viene del este del Mediterráneo, sí, yo creo que aparece hasta la zona del Himalaya y el norte de la India, es una planta oriental, pero su cultivo es milenario, incluso se adivina anterior a los romanos. O sea, que es un cultivo ya prácticamente nuestro y que está tan asentado como que lo enlazamos con lo más tradicional en cultivo de plantas de nuestra zona. En Estados Unidos, en cambio, en América vino a partir del siglo XVII, los llevaron aquí los europeos a partir del siglo XVII y esto es muy curioso porque, oye, que estos americanos que deben ser muy listos porque se han dedicado a seleccionar variedades de nogal y al que antiguamente llamaban nogal de Castilla, al nogal que trajeron los europeos y concretamente los españoles para cultivarlo en América y en Estados Unidos lo llamaron nogal de Castilla, ahora nos ha retornado como nogal de California en forma... Las nueces de California típicas que son las que consumimos, ¿no? Claro, que no dejan de ser, sin embargo, el mismo juglans regia, mejorado por cultivos de seleccionado y digamos que de una forma espectacular porque aquí precisamente a nuestro estudio he traído las nueces del país, que así se denominan ahora, la nuez de juglans regia de toda la vida es en el nogal del país, que viene a ser un poquito más pequeña. Más pequeña, más chiquitita. Aquí la podemos ver en lacomarca.tv, aprovecho para decirlo. Sí, en lacomarca.tv, todo el mundo que no os lo pierda, las características un poquito ya más visuales de esta... Es que la diferencia es considerable, ¿eh? Y he traído unos ejemplares también de juglans regia, pero de nogal de California, de una de sus variedades, porque hay varias, hay Franchette, Chandler, Huxley, Ser, son varias de las cultivares seleccionados en California y en Estados Unidos en función incluso de sus requerimientos de horas frío en invierno y de su resistencia al frío. Nogal resiste el frío bastante bien si es una variedad en nogal de California ya adecuada para ello, pero ya ves qué diferencia el nogal americano y el nogal, o sea, el nogal de California y el nogal del país. Tengo que decir que muchos de los clientes que van al vivero siempre siguen prefiriendo al nogal del país porque lo consideran más sabroso, así como lo nuestro está más prieto. Y está con un poquito... El nogal de California también es bueno, ¿eh? Y todo el mundo lo reconoce, es un buen producto, pero todavía hay mucha gente que sigue prefiriendo el nogal de toda la vida, más prieto, como más sabrosete y más dulce. También te he puesto aquí un ejemplo para que lo vean en la comarca TV de, en realidad, cómo viene el fruto del nogal de origen. Tú sabes eso de que hay muchos chicos que ahora si les dices, dibuja un pollo, lo dibujan pelado y como envuelto en el celofán que viene del supermercado, ya nadie dibuja un pollo con plumas y patas y correteando por el campo. Pues ahora la gente cuando piensa en un nogal tampoco piensa en la nuez tal y como sale del campo que está cubierta de un envoltorio verde un poco carnoso que ahora en otoño precisamente comienza a ponerse negro. He traído uno que está prácticamente cerrado todavía. Cerrado, sí. Aquí lo vemos. Parece como un limón verde. Exactamente. Esto poco a poco se va abriendo, se va poniendo negro y enseguida suelta, se abre completamente. ¿Ves? Fíjate, si lo abrimos incluso suena así. Sí, sí. Y tiene un olor muy peculiar porque el nogal, tanto en su hoja como cuando partimos el fruto tiene un olor muy peculiar. Es un olor extraño, un olor agradable, digamos. Pero y de entonces ya por fin este envoltorio verde carnoso y liso deja el fruto tal y como lo conocemos normalmente. Bueno. Oye, qué lástima no haber traído un abrenueces, ¿no? Para probarlas. Sí, no es complicado de otras formas. Hay que saber un poquito por detrás, abrirlo con un cuchillito, con un abrenueces. Y nos hubiéramos. Yo ahora mismo ya tengo hambre. Yo ahora mismo tengo ese hambre lobuna de estas horas de mediodía. Ya vas siendo hora de comer. Me gustaría hacer una cata y diferenciar ahora mismo el nogal del país con el nogal de California y sería algo pues bastante interesante, ¿no? Entre estas curiosidades precisamente está un poco esa. Y has hablado un poco del olor peculiar y característico del nogal. Por fuera, ¿eh? Por fuera. Que huele mejor que por dentro. Y eso da pie a también otra curiosidad o mitología en torno al nogal que comenta que la sombra del nogal es peligrosísima. Decían que era tóxica o venenosa. Y algo de eso podría haber porque cuando se descompone el fruto y los taninos, que contiene muchísimos taninos, que es parte de lo que nosotros solemos, pues podría dar lugar a ciertos efuglios que te podrían marear un poquito, dar un poco de dolor de cabeza. Pero eso no está demostrado. Y yo creo que mucha gente me lo ha explicado así que en realidad lo que ocurría es que cuando iban a segar y a recoger frutos al huerto y se trabajaba duro en el campo como se trabaja en el campo siempre y la gente buscaba una sombra en pleno verano para descansar, la sombra del nogal era peligrosísima porque es una sombra muy densa y si a ti te pillaba como sudado y como sudoroso, te metías una sombra tan fresca y tan densa como la del nogal y este sudor del cuerpo mezclado con este frescor del nogal daba pulmonías y resfriados severos y serios y por eso yo creo que se decía que la sombra del nogal era peligrosísima porque había que resguardarse en un sitio donde el sudor se pone un poquito más despacio y no se quedará frío el cuerpo y eso también en sí mismo pues es un poquito una curiosidad. Qué curioso, sí. Otra curiosidad desde luego es lo que no podemos dejar de hablar es la madera del nogal que es buenísima y precisamente acabamos de decir cómo desaparecieron por esta calidad de su madera muchísimas plantaciones en el nogal del Bajo Martín y del Bajo Aragón también y decir que ahora mismo se está poniendo muy de moda cultivar nogales y no está mal esto de cultivar nogales porque se pueden aprovechar las dos características en cuanto a obtención de frutos y de madera pero en realidad las variedades aprovechables por la madera de crecimiento un poquito más rápido y de fustes más limpios y más altos suelen ser malas productoras de nueces y eso pues va en detrimento un poco de decidirse por una plantación industrial. Las plantaciones industriales de nogal son cosas muy serias ya con variedades muy seleccionadas que dan pocas nueces porque dedican toda su energía precisamente a la obtención de madera. La madera del juglans nigra de la que hemos hablado en un principio también es muy interesante es una madera de crecimiento más rápido, es también una madera de calidad pero no lo es tanto como el juglans regia, el juglans del que siempre se trata como la evanistería de lujo. No, hay un tipo de evanistería que emplea la madera del nogal para fabricar culatas de escopeta y eso es un curiosísimo y de a pie a pensar lo dura y lo resistente que es esta madera de nogal y lo interesante que es para todo este tipo de usos. Y por último, un minuto, pues voy a leer uno de los usos que más me gusta a mí, vino de nueces y voy a leer la receta que esa es interesantísima. Para 5 litros de vino de tinto de la tierra, de Valdeltormo o Cretas, por ejemplo, 45 nueces lechosas recogidas el día de San Juan, el 24 de junio, un kilo de azúcar, un litro de anís o mejor de aguardiente de rafales. Machacamos las nueces, no demasiado, y cascala incluida las añadimos al vino y ponemos a macerar durante 40 días. Se cuela el resultado y si le añade el azúcar y el aguardiente se macera nuevamente durante dos meses y ya está listo el vino de nueces. Falta un poquito. Falta todavía un poco, sí. Este es un buen uso, ¿eh? Pero nos lo anotamos, nos lo anotamos. Recomendadísima esa receta. Y reduce el colesterol. ¿Ah, sí? Sí. Muy bien. Mucho mejor. Pues Javier, oye, gracias por todas estas curiosidades, por acercarnos un poquito más lo que da de sí el nogal, la noguera, para muchos conocida. Y, bueno, pues a comer nueces que tienen muchas propiedades y dan mucha proteína, mucha vida, ¿no? Gracias también por esa receta, nos la anotamos. Javier Carela, muchísimas gracias. Gracias.